Muchos han especulado respecto a cuál es el verdadero aporte que hacen los colombianos y los inmigrantes en general, tanto a la región como a la ciudad. Y hay quienes se han dedicado únicamente a escupir ignorancia a través de las redes sociales. Si lo viéramos solamente desde el punto de vista netamente económico, 25 mil millones de pesos fueron los recaudados por concepto de trámites migratorios durante 2015. De esos, 2 mil 370 millones de pesos se quedan en la ciudad. Una cifra que está muy por encima de lo que entregan o aportan las patentes mineras a Antofagasta. Hay quienes dicen que es muy preocupante que el dinero que ganan los colombianos nos mandan para su país. Deberíamos preocuparnos mucho más de aquel minero que no habita en la región y que lo único que aporta es la Coca-Cola que se consume en el aeropuerto. Otro de los mitos es que han colapsado los servicios públicos. Por ejemplo, en el área de la salud. La Corporación Municipal de Desarrollo Social indicó que de los 220 mil usuarios que ellos tienen inscritos, solamente un 3,9% corresponden migrantes. Más o menos unos 8 mil. Y de esos 8 mil, un 91% están afiliados a FONASA. Por lo tanto, cotizan. El otro 9% corresponde a personas que están inscritas en ISAPRE o pagan de manera particular. Por lo tanto, el déficit económico por concepto de atención médica a inmigrantes es prácticamente nulo. Algo que también se dice es que los colombianos y los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo a los chilenos. Tomemos como ejemplo el estudio que recientemente la Universidad Padre Albert Hurtado publicó. En él se indica que es todo lo contrario. Los colombianos y los inmigrantes vienen a ayudar y aportar en la activación de la economía. Por ejemplo, en el rubro de la construcción. Son 20 proyectos, grandes proyectos que se han logrado destrabar gracias a la experticia y el aporte de esta mano de obra. Por ejemplo, en proyectos como el tan anhelado Hospital Regional de Antofagasta y el Aeropuerto de Calama. Ahora, también siempre se ha hablado del déficit que hay en el área de la salud. Pues solamente en el año 2015 llegaron cerca de 100 profesionales especialistas como por ejemplo médicos, psicólogos, odontólogos, optómetras, paramédicos y enfermeros. En definitiva, Antofagasta es una ciudad que ha sido construida desde su inicio con el aporte de los inmigrantes y continuará desarrollándose de esta manera, así sea que muchos no lo quieran ver.